¡Buenas noches, vecinos, vecinas! ¿Por qué no decir, pueblo de Palpará, ciudad de Palpará? Yo ando caminando en la calle hace varios días, hace varios tiempos. Lo único que veo es una ciudad aplastada, una ciudad que tiene muchas necesidades. En muchos lados hace falta agua, hace falta luz, hace falta gas, y ni hablemos de lo que ha faltado, o sea, es la ciudad del bache, la ciudad del pozo. ¡Vecinos! Vecinos, lo que yo les voy a dar siempre es de lo que me enseñaron de chicos, trabajo. Mi compromiso ferviente con ustedes va a ser trabajo. Voy a trabajar, pero voy a trabajar por ustedes. No voy a trabajar para mí, va a ser por ustedes la que voy a trabajar. Cuando transito los barrios y hablo con muchos vecinos, lo que les digo es lo siguiente. Yo voy a hacer el oído de ustedes, soy el oído de ustedes. ¿Para qué? Para gritar adentro del consejo. Para pelear por ustedes. Ese es el trabajo del consejo. Pelear por su cosa, por su barrio. Eso es lo que hay que hacer. Yo lo que les voy a pedir a ustedes es lo siguiente. Cuando yo entre en el consejo, necesito de ustedes que me apoyen, que griten por mí, pero para ustedes. Porque si no, no se puede trabajar. Ustedes saben lo que hay adentro del consejo. Necesito de ustedes, vecino. Porque yo quiero transformar, amo mi ciudad. Y les juro por mis hijos que este papalá va a cambiar. Se los prometo y se los juro con toda la vida.